En el 9 ¿Qué botón tengo para parar directo? El 9 No me acordaba Vale, no te acordaba Nunca uso las teclas, sinceramente Porque como nunca hago directo desde el PC No, no voy a cambiar nada Simplemente no voy a pulsar el botón y ya está Yo me estoy tomando un tiempo de descanso Yo cada vez que estoy en Minecraft Estoy de descanso Yo A ver, es que no sé cuántas No sé cuántas horas tengo Así que hoy me estoy conectando Todo el día por eso Vale, vale Porque si no las cumplo Al menos llegará al máximo que pueda ¿Y eso dónde se... ¿Dónde está el registro? Lo tienen los admin Yo no puedo mirar Pues que quieres que te diga Pero vaya gilipollas Tú cuando estás currando en cualquier sitio ¿Sabes las horas que llevas? ¿Y las que no llevas? Sobre todo porque las cuentas tú ¿Sabes? A ver, yo sé que mínimas al día tengo que hacer tres Bueno, por ahora vas con una buena media entonces Un poco Hombre, cada vez que... Que estás por la mañana Estás en el Minecraft Ya, es que las horas Que estás quieto No cuentas ¿Y tú cuando estás quieto? Pero toma el registro Goma FK Y si estás en la FK No cuentas con las horas Que has estado ahí ¿Y tú? ¿Por qué estás en el server quieto? Pues porque se ha estado haciendo cosas Porque tenía cosas cocinando Etcétera, etcétera, etcétera Ah, yo cuando estoy cocinando algo No me paro quieto Yo dejo eso cocinando Y mientras hago otra cosa Ya, es que yo no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque yo qué me pongo a hacer No sé Mientras estás cocinando ¿Qué cocinas? Cosa Casi me caigo en la lava No te caigas en la lava Bueno Me voy a meter en el server Por eso digo en plan No sé Pongo un ejemplo Para decirte cosas Que si no No te digo cosas Porque no me pones ningún ejemplo Nada, da igual Pero yo quiero poner ejemplo Voy a romper a David Si está donde acaba Chat No, me hace casito ¿Y? ¿Algo casi? ¿Estás grabando? Sí, claro Pero no soy el cortador Sí, pero he iniciado de nuevo Ah Mierda, que no te encontráis Esa gilipollas Yo cada vez que empiezo este juego En este server Dando doble salto cada dos por tres Que parezco una mosquita moribunda ¿Sabes? En plan Y es simplemente porque, claro Cuando entras No tienes el fly Y menos mal Que al menos apareces en el suelo Ahora me siento un poco mal Por Por Nikia ¿Por? Porque creo que ya sé Por qué murió En la lava ¿Por qué? No era un random tepe Ya es que No se puede hacer random tepe En el metro Eso es lo que me dijiste Tú, ¿eh? Antes se podía Pero en el momento Antes que murió ella Ella, ¿sabes? Le cambió más de género Que Bueno, lo hace El mismamente Bueno Pues yo creo que Lo que tenía era un home En la En el puente Que ya no era un puente Y claro Apareces en el suelo ¿Y dónde está el suelo? En un río de lava Pues A varios metros Bajo lava Bien ¿Por qué no es así? No es mi culpa Yo por eso Los Los homes Los pongo En tierra En frente del puente Pero en tierra No Es sobre el puente O algo así Porque si viene Soy un adecuado mayor No No Porque si no Pues pasa lo que pasa Ahora me estoy rayando Ahora me estoy rayando Me está saliendo Lo de El minero ¿No está en los trabajos? Uy Ups Me he hecho por hacer No 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 existe Sí, sí, sí Vale Que lo han cambiado de formato Por cierto No me había dado cuenta El comando jobs Existe Lo que no puedes es Trabajar Ah, ya Por eso digo Que han cambiado el formato De cómo se ve Me parece más estético Así A todos nos parece más estético Así Wow Pero sea ¿Por qué me he quemado? ¿He metido el piescito o qué? ¿Has metido el piescito? Yo no he metido el piescito El piescito se ha metido El piescito se ha metido solo ¿Tú simplemente metes el piescito en todo sitio? Sí, la verdad que sí ¿Para qué engañarnos? Encima sin querer a veces En plan Uy, perdón Uy, me he equivocado ¿A cuánta gente habré pisado sin querer? Ahora fuera coñas Rollo Rollo ir caminando así Y que alguien esté sentado ahí Y pisarle sin querer Y ahí perdón Pero es que ahí no te puedes sentar tampoco Así que Y sigo en mi camino Mi padre me acaba de venir Ok Ya ha terminado Ya no hay más puente Vaya mierda Ya estoy Vale Ahora me voy a hacer este puente Vale Y ya no hay más puente Y ya no hay más puente ¿Qué? Que he terminado una porción del puente Bien O sea, una ramificación ya no existe Mmm, perfecto Ché Solo quedan los surcos de las patitas ¿Cómo quedan surcos de las patitas? Los surcos de las patitas Ah, vale Que han hecho patitas Y me he imaginado algo demasiado Sí, los surcos de los surcos de las patitas Sí, que sí, pero... No, 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 es que ya te voy a pasar una captura Los surcos de las patitas ¿Ve? ¿Ve? La patita hace surcos Cuando están en la lava Pues las dejo Bueno El jueves El jueves ¿Qué tas? Vale Al final ¿Cuándo vas a hacer el deporte? Siempre lo hago por la tarde Siempre lo hago por la tarde Al final es más cómodo Y que por la mañana No tengo la suficiente fuerza de voluntad Como para hacerlo por la mañana Recién levantado Sinceramente ¿Cómo harás? ¿El este? ¿El qué? El examen Ah Pues levantándome Dos horas antes ¿Cómo debe ser? ¿Por qué? Porque si no voy Y me dicen ¿Cómo te llamas? Y yo Sí Sería la primera vez Que te preguntan ¿Cómo te llamas? Es algo importante Y dices Sí 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 Porque sí Solamente me pasó una vez Pero que me pregunten Lo mismo Eh Y ¿Por qué te gusta esto? ¿Vale? Lo que sea Y soltar De repente Tengo sueño Paso palabra O O O de repente decir ¿Por qué me gusta esto? Esto no con lo del ejército ¿Eh? O ¿Por qué quieres este puesto de trabajo? Esto me pasó en la sala ¿Por qué quieres este puesto de trabajo? Y dije Porque necesito dinero Súper Sincero Claro El tío Se me quedó mirando Y dijo Creo que eres el más sincero De todos Claro Esto ¿Para qué quieres un trabajo? Para ganar dinero ¿No? Sí Másicamente Es una buena conclusión De por qué Alguien querría un trabajo Yo qué sé ¿Qué le voy a decir? No Es que me gusta germinar Pues no ¿Qué quieres que te diga? Pero no No me apasiona No es mi pasión Hay gente que es su pasión Sí Pero no la mía ¿Seguro? No es lo mío ¿Lo has probado? Sí Y venía aquí De toda mala hostia O sea ¿No te gustaba Aprender a la germinación? Pues si lo peor Es que ya sabía Uy ¿Ibas de listo? No Pues simplemente Es que Hacer eso Durante Seis horas Con alguien Que hace Cinco minutos Lo mismo En el mismo sitio Y se estresa No es lo más ideal La verdad Ahora la gente me dirá Por lobo Ahora mismo Lleva dos horas Minando Sí Pero a que Parece que tengo Un Un tic nervioso Que me estoy moviendo Cada dos por tres Pues ya está Sí Cuando dejo Las cosas En los hornos Lo dejo En el horno Y me voy ¿Hacer qué? Lo que sea Como si tengo que hacer Un agujero En el suelo Y decir No tengo nada más Que hacer Voy a seguir Haciendo agujeros No sería la primera vez De hecho Así es como empezó La primera mina No sé Hago en vivo No sé qué hacer Voy a hacer un agujero ¿De cuánto? Yo qué sé De 16 por Hasta donde llegue 16 por 99 Me acuerdo Un número Que nos dolía A los dos Y todo Porque El Me puso Un Una Una fila De más Y entonces Ya no era Un 16 por Guau Me enfadé poco Y tal Sabes Con ese hombre Me enfadé poco Y tal Ese día ¿Y este niñato Por qué me tocan Las cosas? Con las personas Que no me tocan Mis cosas Esa gente Nunca me enfada ¿Por qué? Porque no te cambias Mis cosas ¿Por qué no tiene Por qué enfadarte? Pues eso ¿Saben cómo van Las normas? Yo no sé Cómo van las normas ¿Me enseñas? Ahora voy Y te quito En medio puente Y yo sola Te mato ¿Qué? Te mato ¿Por qué? Porque es mi puente ¿Y si va alguien Que no conoce? ¿Qué le vas a decir? ¿Es mi puente? Es mi puente ¿Dónde está tu nombre? Y entonces Le llevo a donde puse Un cartel con mi nombre Y digo Aquí Prueba Y observa Es probable O no Todo depende De lo que Me creas O no Capaz de hacer Por demostrar Mi propiedad Solo te digo Que en las minas Antiguas Ponía El propietario El día que inició Y el día que terminó ¿Y por qué no Lo has hecho ahora? Porque solamente Va a ser una mina ¿Sabes? Una mina Hasta el infinito ¿Qué me está vibrando? Me está dando Un choto Ah, vale Que Han mandado Un No Que ha mandado Un mensaje Por el PSN Como tengo La aplicación En el móvil Antiguo Sí Me ha vibrado Y yo Coño ¿Qué está pasando? Pero es que Encima ha vibrado Como cuando vibra El WhatsApp ¿Sabes? Y me ha rayado Ya tengo esto hecho Ahora vamos A la parte Donde seguramente Que me desquite Es que me quiero quitar Toda la piedra Que llevo En el inventario Todos los baños Te estoy escuchando Todo el rato Un puto Gast Pero no lo veo Me pone muy nervioso ¿Dónde estás? Eh Eh Hijo puta ¿Cómo te pillé? Mira en Discord No puedo No sé Ni qué Ha dicho Mira en Discord General Este es tu ídolo No me jodas Es que Ghost Le ha hecho Una pequeña coloma Choripán 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 Dice Uh Eso en Mi Pueblo Es pelea ¿Qué pasa? Sí Venga, que lleno el PV1 La verdad es que Hoy estoy yendo más lento de lo normal Eh Entonces, hoy no se corre No, Ana ¿Qué? Hoy no se corre No Vale No quieres, ¿no? No sé Ah, no, sí, ayer corriste, sí Claro Hoy no corres, claro Vale, vale A ver, si quieres hacerlo, hazlo Yo hago todo lo que pone en la lista Macho, yo Yo te he rayado Llevo súper rayado Todo el mes En plan A ver cuándo salen las notas de corte Y es que han aplazado los exámenes un mes Y no han avisé en ningún sitio, ¿sabes? Ya Pues, ¿sabes que supuestamente se han presentado muchísimos? Pues, no tengo ni idea, la verdad La amiga de mi hermana era la número 9800 algo O sea, eso de que No, vamos a poner menos plazas porque se van a presentar menos gente Pues, por ahora llevan las mismas que sin COVID O más ¿Sabes? Pero con la mitad de plazas Oh, perfecto Me hace gracia porque yo no entiendo He subido a reportes el hecho de un pago que estaba rompiendo el spam Y dice, ya no yo con él, con esta persona Pero si fue hace más de dos horas ¿Qué vas a hablar? Pregunto Anda, huevos Que tengo unas ganas de que China, ¿no? Pero con... No te es el de las nudes, ¿no? Sí ¿Y por qué con ese acoso no lo echan? Porque... Se supone... Primero tienen que hablar con él Del tema Y... Y eso Supongo que le habrán dicho que la próxima que trate a alguien... Bueno, claro, a ver, como no cobra Es la única ventaja de que no cobre No puedes echar a una persona así porque sí Se puede echarla Es acoso Directamente a un subario que tiene un... Sí Pero... Pero está... Y en cuanto se entere ninja Que tanto yo Como Yaisa Como Lale Como un par más Lae Como Amix, por ejemplo En cuanto se entere ninja Se va a acabar en su... No sé... Ah, que... No se ha enterado ninja Mmm... Yaisa no lo dijo Pero si... Porque no le dio mayor importancia Ninja es el primero que tiene que saberlo Ya... Tiene reunión Yaisa Tiene reunión Hoy Estamos en serio No le dio mayor importancia Bro Es... Ya no es acoso Es acoso sexual O sea, no es cualquier tipo de acoso ¿Sabes? Ya No es lo mismo Estar siguiéndote Chibi pica pica ¿Qué pasa canari? No es lo mismo Eh... Estar Eh... Siguiendo una persona ¿Vale? Todos los días Lo cual es muy turbio Pero... Coño A ver Dentro lo malo No es lo peor ¿No? A decir Literalmente Oye Te paso Nude por nude ¿Sabes? O sea Nos pasamos nudes ¿Quieres nudes? No Bueno, a la siguiente ¿Quieres nudes? Bueno, a la siguiente Ey guapa ¿Qué tal? Bueno, a la siguiente Ya Si nosotros no ¿De quién hablamos? De un gilipollas Que está en el server Básicamente una parte Que encima es un... Es estrial Ah Bueno, da igual Y a saber cuántas veces le he... Yo he llamado a esta atención Y he tenido que hablar con... Con Dani ¿Por qué no me hace caso? No sé Yo a la mínima... Si fuese mi el server A la mínima lo echaría Pero claro Si no lo sabe ninja No, si... Luego van a hablar De hecho Bastantes están Ya hasta luego ¿Con quién estás jugando? Con Shuki, Anas... No sé si la conoces Shuki, Anas La mod La mod del canal Ya, ya no estoy de mod Pero... Yo tengo que hablar un día De esto Y decirle de que... Se debería coger Con todo el mundo Te he escuchado en plan Eh, eh, eh Que tengo que hablar con Dani Un día Y decirle de que... Y decirle que les recomienda No coger Con todo el mundo En general que no coja confianza ¿Qué? En general que no coja confianza Que es un puto juego Yo lo siento Pero quien coge confianza En un juego, tío Me da una rabia Me gusta la foto de Ghost Claro, tío Es verdad Tú sigues a... A la cuenta, ¿no? Del tercio ¿De ganas? ¿Eh? Tú sigas a la cuenta del tercio Me ha salido en... Me sale en recomendazo De cuenta la que seguir Os doy el follow O no os doy el follow Hija de la gran puta Danos el puto follow Ya está Ya le he dado el follow Ah, ah, ah Pensaba Mierda ¿Qué es eso, mierda? Hombre Pero si la mayor mierda Que ha parido este puto país De mierda, ¿sabes? O sea, no me jodas Es mierda Vamos, soy una mierda Pero una mierda de vaca Bien apestosa Y que deja huella Cualquiera que es el que debe estar Escritando esta conversación Se debe estar que va mal El Kevin El Kevin Pero no se está siguiendo el juego O sea Mierda Pincha en una pica De los tercios De flan Totalmente Esa mierda Esa Exactamente Esa mierda De esas mierdas Que dices ¿Qué dices? Joder, tío Vaya Te has pasado Te has pasado Te has pasado de mierdas Te has pasado Te has pasado de mierdas Esa es la madre que nos parió ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Que he visto por ahí Que estaba el Kevin Pasando fotos Vives en Madrid Y hueles en Barcelona Hostia Esa me la guardo ¿Qué? Vives en Madrid Y hueles en Barcelona Joder A ver Bueno, hubiera sido más hardcore Esa me la guardo Tú La madre que los pare Joder Ha sido muy buena, tío Ha sido buenísima Por cierto ¿Te puedes creer que todavía no he mirado Si han salido ya los juegos? No sé Míralo Voy a mirar Se lo iba a preguntar al Canary Pero lo voy a mirar yo A ver Paparapa Parararara Juegos Huevos plus ¿Sabes que he entendido? ¿Qué? Huevos plus Sí, no, no, no Es que me ha puesto eso El autocorrector Ah, vale A ver ¿Qué ha dicho? Vale A ver ¿Qué ha dicho? Nada Estábamos haciendo Una misión en GTA Que nos pagaban Pegábamos dos horas Para hacerla Y yo con ganas de Ghost Pues vaya Por fin No se va Ha salido ¿Cómo que se va? Espera ¿Cómo que se va? Que se va de Del juego Ya luego se conectará Se va a clase Ah, vale Pero es que al menos La gente no va a estar incómoda Eh, ¿cómo? Espérate Se sabrá mañana En teoría Mañana Creo que sí O saldrán mañana Una de dos Me encanta repetir Como por 40.000 veces Que el dinero no va Eh, Canary Siento decirte Que no tiene dinero Si quieres comprarle Tú una Play Es que ha dicho Que te compres una Play Y que te unas a nosotros Oh, neta Si me regalas Play Yo voy a encantar No pasa nada Yo cuando me pillo La 5 Te he regalado la 4 ¿Cuándo será eso? Vamos a ver Capaz que ya tenga La 4 cuando yo tenga La 5 O tenga la 5 Cuando yo tenga La 5 Una vez Tengo una solicitud A mí me han mandado Un WhatsApp Creo Que me están hablando Del F3 Chaval El nuevo Tinder Ya has ligado ¿Literal? ¿Lo viste? Sí, sí, sí ¿Lo entiendes? Por eso digo Me dice Hola, te he visto Por el F3 Hola, te he visto Por el F3 ¿Qué tal? ¿Qué vamos? Hostia Dile que Que le doy Es un vallecano Unos de mis hijos Ya he dicho Tengo miedo Dile Esto es lo anterior Dile a Anas Que se compre la Play Y que se una el tercio Le digo Lo de la Play Mi fe Hostias Dile que le doy A uno de mis hijos Que así me compro La Play 5 Tiene para elegir Incluso Creo que Creo que tiene dos No sé si un chico Y una chica No lo sé No hemos hablado Del tema Me tiró a la piscina Pero creo que es así Te voy leyendo La conversación Que tengo Por favor Me dice Hola, te he visto Pero no es F3 Si yo le doy Y me dice Que tal guapo Me han echado Del survival Pero no me han echado Del survival Al mismo tiempo Vale, ahora Dos Niño y niña ¿Ves? Soy un puto genio Eh, ¿por qué a mí No me han lanzado Por los aires? ¡Ah! Oye, me molas mazo ¿Cómo se nota que es madrileño? Me molas mazo ¿Sabes? Tronca No me seas madrileño Que es un cliente O sea O sea, tía ¿Qué tal si vamos a mi A mi casa? Y nos echamos Un netflix Sin netflix ¿Sabes? Tronca Bueno, vamos a entrenar A ver que me va Creo que me ha echado Hora del server Una solicitud de chat Una polla Una polla Una polla Una polla Por favor Que sea una polla ¿Qué pasa? No, 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 no Que estoy diciendo Que te toque una polla Hola, mía ¿Cómo estás? Este es sevillano Hace la poca de Alegría y diversión Habla con Alegría y diversión Te seguro Que tienes mucho Aceptar Hola, buenas Eso me ha sonado El típico Anuncio este De Maturas Sin pareja En Un kilómetro A la retonda Supuestamente Me han dado 462 personas Solicidades Escúchame ¿Eso es mejor Que Tinder? ¿Eso es mejor Que Tinder? ¿Por qué? ¿Sabes por qué No me gasto el dinero? Pues por ahora Es mejor que Tinder A mi verdad Que me he encontrado ¿A quién? A una compañera Mi antigua de clase Ligando No quiero verte por aquí Bueno, tío Pues ya sabes Hacerse F3 Oye, ¿y nos pasamos? ¿Cómo? Oye, nos pasamos fotitos Sin capturas Si quieres empiezo yo Gracias A ver si le veas A ver si le ve Es que la gente aprovecha Que me instala Si No se mueve Si haces capturas Se ve Entonces aprovecha No se mueve Y encima estratega No, no, no Y tiene en su estado Mi tontita Y encima con novia Y pide fotos Qué hijo de puta Quiero saber Quiero saber quién es la novia Ah Así que ahora Me tengo que dedicar Un direct en plan Oye ¿Conoces a este chaval? Estoy por Por Preguntarle más Y luego preguntarle Quién es la chica Y después Cuando tenga las pruebas Pasárselo a la chica Si el tío es previsor Soltará Algo de mierda De ti No, yo le paso Toda la noche Y me lazo Al menos Yo no he hecho Ah, bueno No se, tú haz lo que veas Yo era porque No pierdesen mucho el tiempo Pero si no Tienen la que hacer Es que sinceramente Cuando tengo este tipo de cosas Y me meten los perfiles Y me meten con apodos O cosas así Simple soy más de Que no te vas a engañar Que yo también Soy súper previsor En ese sentido En plan Así que si le puedo Hacer un favor A la chiquita Aló Oye No ponga los cuernos Y Hijo de la gran puta Si lo has intentado Con tal persona También lo vas a hacer Con otra gente Coño Perdón Me ha asustado Me ha asustado He hecho Uh Anas, Anas Dime Que me faltan Cuatro stacks Y un PV lleno A ver ¿Sabes qué estoy pensando En hacer En la aplicación esta? ¿Cuál? Lo de la LF3 Dime Si tú le das a probar todos Te sale la gente Que te ha dado match A ti Bueno Le llamo match Pero realmente No se llama match Se llama BF BF En plan En plan Mejores amigos Sí Todo el mundo sabe Que entre mejores amigos Se pasan nudes No Sí Lo normal Lo normal Sammy Por favor Así que estoy por darle Que sí a todos A ver qué pasa Lo hago ¿Sabes lo peor de todo? Que si le digo eso Nos empezaremos a dar de cojones Y diría Sí, sí Claro Y yo Sí, sí Bueno A este le voy a dar Que sí Porque tiene una canción De Zarco Este no Este tampoco Hasta Esta es una tía No te p... No, no, no No puedes ser mejor Mejor amiga de una chica Tú sabes Jejejeje Sí, totalmente Es que Me dice Oye, me vuelas más Me dice Oye, nos pasamos fotos Sin capturas Y yo no me interesa En Asia Oye, ¿qué tipo de fotos Me dice Sabes jefe? No, no sé Yo cada vez que alguien Me dice algo así Siempre digo En mis etiquetas Tienes muchas fotos mía En plan Me hago el súper inocente ¿Sabes? Sí Hasta que lo suelte textualmente Y entonces ahí está La prueba De lo que quiere Ya Le acabo de preguntar ¿Por quién es la chica de la viola? Mi mejor amiga ¿Sabes lo malo de haber preguntado ahora? ¿Qué? Si le preguntas a la otra ¿Vale? Va Si es la mejor amiga realmente Le va a decir ¿Quién es esta? Que pregunta por ti Y si no lo es Pues entonces Lo habrás hecho bien Pero si no Pues el tío se va a quedar Buah, tío Si no quería simplemente Haberlo dicho Yo por eso Disparo Primero Y luego ya Pregunto ¿Sabes? Sí A ver Tiene el F3 en público Vale Lo que voy a hacer Es meterme en el F3 A ver si algún Pavo de estos Le ha preguntado Si tiene pareja A ver qué da A ver qué dice Inteligente también ¿No? Sí Yo me haría F3 Pero ahora que es un Tinder Me da algo de miedo En el F3 No estoy dando que sea todo En el F3 En el F3 Puedes Poner redes Y tal Sí Pues entonces Me lo voy a crear Me lo voy a crear Y le voy a decir Sí a todo A ver El experimento puede estar gracioso Podría estar gracioso Un directo En F3 Trolleando a Peña Como si fuese El El charrurret Pero en F3 Lo voy cortando En vídeos De ¿De cuánto? No lo sé De 10 minutos Y todos los días Se suben una parte Estoy haciendo Un Tipo Match Supremo A la existencia Sí Que flipas De hecho no sé Si me escuchas El dedo No Me salta el aviso De que le da a muchos A lo Eh Relaja la raja Literalmente Sí A lo No entra tanto ¿Vale? O sea Relaja Anás PV1 lleno Bueno Pues un PV Tien Mira ya voy a dejar El F3 Y ya Que le da Más de 100 personas Pues sí Si el F3 Llega Tanta gente Me hago un F3 Y aunque solo Deje poner el Instagram En el Instagram Tengo literalmente Todo puesto Puedes hacerlo Simplemente Por la Y dedicarte Yo que sé Estás haciendo un vídeo Y no sabes Que te dedicas A dar match A la gente Eso sí Tienes que poner fotos Tuy El problema Ya Bueno a ver No tengo problema Ya Tienen que ser fotos Que se te vea Claramente ¿Y eso? Porque si no No te deja ponerla No puedo poner Una cara Con mascarilla Por ejemplo Que yo sepa no La principal Tiene que ser Que se te vea bien Es un puto Tinder Tío De hecho De hecho Si te elimina Cuando estás Haciendo el perfil Inventas las fotos Te las eliminas Si no se te ve Tenemos cuero No tenemos cuero Vale MSG ¿Era con G? ¿Era MSG? Sí Pero si Te ha escrito Sí Me ha escrito ¿R? ¿Con R Se envía directamente? Sí Aparte El cuero que tengo Es para mí No tengo No tengo Es para esa mente Es muy Cuero, tío Sorry En serio Soy minero Es que Un chaval Necesita cuero No, se lo sé Si se lo está pidiendo A todo el mundo Sí Yo entiendo Que necesita cuero Pero Nadie me ha contestado Joder, macho Nadie tiene Y yo ya Le he dicho Soy minero ¿Quién me ahora Acaba de decir Que me vende cuero? Es que En verdad Si no insistes Al final Ni te ley La cosa Es cuando empiezas A preguntarlo Por ti Ahí sí Te puedes buscar Todo Pero A mí Al menos Solo me ha preguntado Una vez Ya Pero Si Por ejemplo Preguntas Un Van Directamente Te puedo dar Directamente Igual Por Bueno Poquito a poco Aumentando El mapa De la Creo que voy a tener que traer más dobles A esta ¿Más qué? Cofres dobles Eh ¿Por? Para que dejes las cosas Quizá Ah Sí Os tengo explotados A A A Todo ¿Cómo? Os tengo explotados A todos Pues yo ya Estoy acostumbrados Oye Me dirás que mentira Lo dices como si fuese mentira ¿No? No te Si no lo quiero No lo hago No lo estoy A ver Si lo estoy haciendo Es más que nada Porque me sale De la Polla Solo que estoy cansadito ¿Por qué? No en general Estoy cansado ¿De la vida? De la existencia O ahora quiero llorar No llore ¿Por qué? Porque Tus ojos No están deshidratados No No es Está igual Yo he entendido Lo mío no es El Ser compasivo ¿Vale? Yo no entiendo Cómo la gente Puede vender Sulkers Enteras Con la Sulkers Incluida de materiales ¿Por? No sé Hay gente que farmea Que flipas La Sulkers Ya Por eso Hay que Arras De hecho Me ha parecido Curioso Que No hicieses Nada Con Cosas de Lent No sé No son Materiales ¿Cómo? No son materiales Que me gusten Ah A ver Me gustan Pero no para Usarlos Todo en rato Ya, ya Pero como no has hecho Nada en plan Tocho Con eso Con eso ¿Tienes un logo entero O solo la cabeza? Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Tenía que seguirlo Tenía que seguirlo Síguelo tú Síguelo tú Síguelo tú Síguelo tú Y he puesto yo Mi pan Es que no sé cómo se lo escribe Cacascos Cacascos Cham Nham Nham Síguemos Cacascos Nham 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 Nadie nos hace Ni puto caso Pero Somos felices ¿Y yo aquí haciendo mi palacio? ¿Cómo? ¿RTP qué significa? Random TP ¿Qué pensabas que era? No sé Cualquier cosa, la verdad No hace mucha gracia porque cada vez que entro, repito ¿Quién vende bloques de nero? ¿Quién? ¿Quién pregunta eso? No, yo Pero, ¿pa' qué quiere Bloques? No sé, tú te dan cuenta Que el edificio que va a estar dentro También está hecho de bloques del nether Me voy a cargar del nether y me van a echar Me van a echar la bronca a mí, en todo caso Pero si de todos modos ya no hay Esqueletos de Wither No, ahora sí Han vuelto a ponerlo A ver ¿Os los quitan o los ponen? Ya ¿La vida es allí? Pero quitarlo para ponerlo, no ¿Por qué no? Porque supuestamente lo quitaron para que no hiciesen el Wither Ya ¿Tú crees que a este servidor le importa la vida ya? La vida no sé, el dinero sí les importa Y si no tienes vida, no tienes dinero ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso, Anas? No sé, un gato de... de un... de un muerto No sé, me voy a ver Zozozozou Zozozozo Zozozozo Sozozo 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 Miam 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 No Es... Kaka's kush Miam 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 que te aparecen cada dos por tres ¿Y por qué los ves? No, no los veo, pero me salen Estoy viendo fotos y de repente ¡Pah! Claro, y en uno de esos vídeos aparecía el ¡Mipang! ¡Sususum! ¡Sususum! ¡Mipang! ¡Cacascus! ¡Niam, niam, niam! Y yo ¡Claro! Y me hizo tanta gracia Pero tanta gracia Solo lo vi una vez Fuera coñas Lo vi una sola vez Me hizo tanta gracia Que se me quedó en el cerebro Eh Y desde que me enteré De que era un anuncio real Quiero que aparezca Por eso Te lo juro Es que quiero que vuelvan a hacer Los Miel Pops Si siguen veniendo Pues no lo he visto nunca ¿Qué quieres que te diga? Pero quiero comer Miel Pops Solamente para Para hacer un vídeo Yo comiendo Miel Pops Mientras canto Mi pam Sususum Sususum Mi pam Cacascus Y meterme Una cuchara De Miel Pops En la boca Y hacer ¡Niam, niam, niam! ¿Tú quieres hacer ¡Niam, niam, niam! No me mientas Sí Ahora tienes hambre ¿Tienes hambre, verdad? Llevo con hambre Desde que te has ido a comer ¿Y por qué no vas a comer? Pues sinceramente Porque me da palo ¿Te da palo comer? No, me da palo Bajar a comer ¿Por qué? ¿Por qué me da palo? ¿Por qué? ¿Hay alguien abajo Que te impida comer? No ¿Entonces? Me lo impiden Las escaleras ¿Puedes bajar sin paz? ¡Ay, qué mona! ¡No! ¡Perdón! ¡Me has salido solo! ¡Esto es acoso! ¿Qué es acoso? Denúnciame ¿Qué? Denúnciame Soy mujer Y entonces Harás en el juicio ¡Ey! ¡Ey! Y diré ¿Veis? ¿Veis? Y ganaré el juicio Porque irán A ver Es que Las cosas como son Te voy a linchar a hostias Un día de esto Fú Fú ¡Name! ¡Fú Name! ¿Cómo vas de bloques? ¿Necesitas bloques? Eh... Entonces, ¿ya no tienes? Me quedan tres. Vale. Tú, cuando te queden cinco stacks, me avisas y voy para allá y te los dejo y así todo el rato. ¿Me estás diciendo que construyo lento? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué dices cuántos...? No, no. ¿Qué? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos bloques me quedan? 29. Un buen número ese. Mira, te voy a hacer una habitación que va a ser un 29 gigante. Me cago en tu vida. Por favor. ¿Lobo? No. Te dejo osidiana aquí, no sé por qué, pero bueno, tienes osidiana ahí. Me da igual. Pues me voy a cargar el 29. ¿Cómo que te vas a cargar 29? Pues me voy a cargar... Te juro que un día de esto te voy a hacer la forma del 29, voy a terminar el 100%. Yo sola vas a venir y voy a explotar el 29 en tu cara. Pues te mato 29 veces. No. Sí. Porque me suicidaría una más. O sea, qué sé. Y entonces te mataría para que fuese múltiplo de 29. Y mejor no hacerlo. ¿Qué? Te mataría hasta que fuese múltiplo de 29. A ver, yo pensaba que ibas a decir hasta que fueran 129 veces. Es peor múltiplo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el múltiplo de 29? Te dejo que lo hagas tú. Porque no lo haces tú. 9 más 9. Porque no lo haces tú. Porque no lo haces tú. ¡Hazlo tú! ¿Lobo? ¿Qué te pasa? ¡Que tengo pereza! ¡Ay! Ya te lo dejaste. ¿Por qué salen lechas de muerte? ¡Mierda! ¿Qué pasa? Que no me has guardado el lobo home. De puente. Ahora voy a aparecer en ningún sitio. Jajaja. Vale. Por aquí. ¿No? Este ya me lo he pimplado entero. ¿Dónde? ¡Es un Blaze! ¡Muere Blaze! ¡Ping! Se me ha bugado. ¡Ping! ¡Ping! ¿En qué momento decidí hacer un punto? ¿El qué? Un punto castillo. Eh... Pues... Desde que dije... ¡Eh! ¡Tenemos piedra como para hacer un castillo! Entonces dijiste... ¡Vamos a hacer un castillo! Pero no de piedra. Debería haber hecho el castillo de piedra. Pues... A ver... Así mola mucho más. A ver... ¿Te gusta así? Sí. ¿Te gusta así? Sí. ¿Te gusta así? Sí, te lo dije yo ya, ¿no? Que me mola un quintal y medio porque esta... estos bloques me encantan. Podría haberlo hecho del bloque de lentes. A ver... Pero es que no hubiera muerto tanto. Ya no hubiese quedado tan épica. Porque es blanco. Bueno, es amarillo. Es que... Es que... Encima... ¿Sabes qué me pasa con ese... Con ese bloque? ¿Qué? Me parece amarillo sucio. Y he dejado de gustarme. Sí, no. A ver... El bloque de lentes es para hacer rollo un edificio que parezca antiguo, ¿sabes? No, un edificio que parezca sucio de cojones. Pues sí, son antiguos. Los edificios antiguos no suelen tener muy buena limpieza, eh. Bueno... Tengo que terminar de hacer los dos animales. ¿Me quedan que voy a hacer un tigre y una serpiente? Sí. Y ya estarían. Pues ¿sabes lo que creo que voy a hacer yo? ¿Qué? Ir yéndome que son las 6 de la tarde. Me he dado... Me he dado... Me he dado... No me he dado que vaya en discor. Ah... Sí, sí, sí. Pero así... Descanso un poco la cabeza. Vale. Aparte, hoy no salgo a correr. ¿Eh? Que hoy no salgo a correr, así que no te abandono. Vale. Me vas a escuchar sufrir. ¿Estás contenta, eh? Escuchándome sufrir. Sí. Mola. Espera, ¿qué? Ni me cae, ese ha sido el fin de la grabación. ¿Qué? No. No.